mi niña se estaba preparando una ensalada yo estaba limpiando cuando de repente me empiezo a sentir mal me siento en la mesa del comedor y le digo que me siento mal rápido ya corre a agarrar la máquina para checar la presión para checarme el azúcar me alcanza un poco de coca con hielo y dos fresas y un pedazo de banana y el cabal lo que yo me esperaba era que el azúcar se me había bajado y pues aquí le podía poner los resultados como me salieron y gracias a dios que mi niña está ahí al lado mío y la verdad que se siente bien pero cuando el azúcar se baja les quería compartir no me pasa muy seguido pero me pasa gracias mi amor por cuidarme a voltearme a ver pues linda